Fursi era el que la secuestró en realidad y el que se la llevó para su casa y era integrante del CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado en Buenos Aires. Un día me habla por teléfono y me dice que él quiere verme, pero que él acá no puede venir a Montevideo. Yo le digo, ¿por qué no puede venir a Montevideo? Usted en Montevideo no hizo nada. Dice, no, 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 yo a Montevideo no puedo ir. Venga usted a Buenos Aires, pero tiene que venir sola, porque si usted viene acompañada, no me ve. Y me fui sola y me pasé todo el día con Fursi. Un amor, un amor de persona. Fuimos hasta Belgrano a tomar un café y empezamos a hablar. Él dice, mire, mire, y me saca una carta que había firmado un García cualquiera, por decir un apellido, o un Rodríguez o un Pérez, y decía que él daba fe de que Fursi era una buena persona y que nunca había pensado en hacer una cosa de esas, que eran todas mentiras las que circulaban alrededor de él. Yo le dije, pero hágame el favor, le digo. ¿Usted con quién se cree que está tratando? Tome, tome, guarde esta porquería. Después me muestra otro papel que decía, un domingo con mi abuela. Y lo firmaba Daniela Romina Fursi. Le digo, usted no va a tener el coraje de hacerme leer esto. Tome. Y después me dice, pero tanta cosa. Si usted, usted es una vieja, así es. Usted, usted es una vieja. Usted se va a morir antes que yo. Y yo me voy a quedar con la niña. Le digo, sí. Le digo, yo puedo tener un revólver en la cartera. Por abajo de la mesa, le mando cuatro balazos al estómago. Y, ¿quién se muere primero? Me miro serio. Dice, pero usted no va a hacer eso. Le digo, no. Porque, ¿sabe una cosa? Yo soy gente y me rebajaría matando una basura como es usted. Dice, ah, usted siempre con sus cosas, con sus teorías. No, no, no. Yo, con mi verdad. Bueno, seguimos hablando ese día. Cuando se fue, dice, bueno, yo estoy de acuerdo. El acuerdo era que íbamos a respetar la decisión de Mariana. Ha sido todo un proceso muy largo. El recuperar niños que estaban desaparecidos, que no sabía cuál era su identidad. Todo ese proceso de búsqueda y devolverle la identidad, todo eso, ha sido mirado muy atentamente, porque para las personas que les toca vivir eso no es tan fácil. Y a veces se ha hablado de una superadaptación en un momento de chicos que a los 13, 14 años, un juez les planteaba la situación. Y ellos me imagino que al día de hoy trabajaran ese tema. Pero en el caso de esa chica me sorprendió mucho la posición rígida de ella. Una posición muy extrema. No nos recibió en la casa, nos recibió en la confitería del barrio, donde ellos vivían. Y yo iba caminando delante y Lucía iba atrás. Y yo digo, yo miraba adentro y no la veía. Y le digo a Lucía, ¿dónde está? Dice, ahí, ahí. Y en eso sale una muchacha de pantalones, con una blusa. Yo dije, María Emilia, María Emilia, dije yo. Y era María Emilia, el mismo tipo, delgado, alto. Bueno, entonces nos acercamos y, bueno, yo la abracé llorando. Ella, fríamente, me dio un beso. Y, bueno, estuvimos un rato tomando el té, yo qué sé, cuánta cosa. Y, bueno, después ella se fue y nosotros nos vinimos. Ese fue el encuentro. No puedo comprender cómo ella, sabiendo lo que la buscamos todos, no solamente yo y la familia Zaffaroni, sino todo el pueblo del Uruguay, los actos que se hacían en un lado, en el otro, cuando cumplió 15 años, que se le hizo una fiesta en el teatro circular, con todos los actores del teatro circular. Todo el trabajo que eso significaba. Y ella no entiende que nosotros la buscábamos por amor, pero esos no eran detalles... No sé, no sé, no sé. Esos no eran detalles de amor. A mí no me conforman con que me presenten unos restos. Yo a mi hija la quiero viva, vibrante, luchadora, como era. Y es así como la voy a recordar siempre. Yo lo que quiero ahora es justicia. Justicia. No se puede tapar cosas mucho tiempo. Hay cosas que la gente precisa saber. Tiene que saber. Por ahí tiene pudor. El uruguayo puede tener pudor. Quiero olvidar lo que no conoce. Primero tienes que conocer algo para olvidar. Tienes que conocer algo y decir, esto lo quiero olvidar. Yo he tenido mucha gente que me ha llevado la contraria y la admití de que mi posición debía ser otra con respecto a Mariana. Pero me cansé de ser la buena de la película. Me cansé de ser la comprensiva. Me cansé de ser la llegadora, por decirlo de alguna manera. No, ya pasó mucho tiempo. Entonces, la verdad, la verdad, prefiero no pensar. Correr un telón. Y si yo viera que en ese telón hay un pequeño, pequeño, pequeñísimo orificio que comunica las dos partes, yo arrabiaría, rompería y me penetraría por ir derecho a donde ella está de pie. Pero, mientras tanto, yo, la verdad, no hago más nada. No, mentira. Mentira. No. Seguiré haciendo. Despacito. Se saluda cordialmente. Se sacude la tristeza o se la entrega a quien tenga enfrente. Tiene un aire de los aires de mi rambla tierna y mansa. Se perfuma con el aire que respira en su no casa. Me transporta a otros lugares, me recuerda que no puedo, me contagia la alegría de estar vivo, el ansia de estar muerto. Quiere nieve de montaña, quiere lluvia en el desierto, y que no comience nunca esta mañana. Clara en que me encuentro.